¡Ey! Muy buenas, bienvenidos a Kuwaita Gaming, soy PatiTodo y esto es Civilization 4. Notaréis en la pantalla de estadísticas que falta Mali, y no es porque lo haya deseleccionado, sino porque ha sido totalmente arrasado por los Zulus. Y es una cosa que me preocupa bastante, porque nosotros somos los próximos en el menú, a no ser que decida enfrentarse a los señores egipcios, los cuales le pillan ligeramente más cerca, pero son algo más poderosos que nosotros. De todas maneras, nosotros no podemos hacer nada para evitarlo, así que solamente podemos ponernos a desarrollar nuestras ciudades, Kerquane, Hippo, Adrumentum y por supuesto Cartago y Útica, e incluso hacer alguna nueva ciudad, la cual haremos no tardando mucho. Las dos que nos faltan en la zona de Marruecos deberíamos hacerlas cuanto antes, pero claro, tampoco es plan de caer en una espiral de recesión económica, así que hay que ir poco a poco con las cosas bien pensadas, bien hechas, y ahora eso implica desarrollar Kerquane, desarrollar todas las minas que tenemos pendientes por hacer, así que nada, vamos a ello. Por cierto, siempre se me olvida que antes de quitarnos el primer turno, quiero decir, nada más terminar la pantalla de estadísticas, vamos a revisar siempre las unidades para ver que tengamos todas correctamente, 10, vale, 5, estos habrá que eliminarlos cuanto antes, 7 y 5, perfecto. Vale, tenemos algo por hacer, al principio no, así que aquí, cuando acabes esto, me vas a hacer los dos arqueros que nos faltan y después ya pensaremos en más cosas. En principio, estos aquí me preocupan, es verdad que tenemos ventaja total, pero podrían venir a molestar y eso no nos gusta. Bueno, vamos a pasar turno. Efectivamente, vienen a por nuestros perros y se los cargan, pero bueno, los perros ya sabéis que son muy, muy sencillos de sustituir, es de las unidades más baratas que tenemos y aún así son bastante decentes, tanto contra animales como sobre todo, y para eso los tenemos contra ladrones, bandidos, etcétera, etcétera. Vale, tú ya has terminado tu ronda, así que vas a hacer más, aunque antes vamos a echarle un vistazo. Le está subiendo mucho el crimen, pero eso de momento no lo vamos a poder evitar porque primero hay que darle cañita al tema productivo, pero si no, la ciudad se queda muy estancada. Antes incluso de hacer cualquier cosa que tenga que ver con el crimen y demás, vamos a subir el tema productivo a tope, porque si no, ya os digo, la ciudad no va a funcionar bien. De todas maneras, cuando acabe Standardization, creo que la siguiente ya es Mampostería y podremos hacer nuestros queridísimos policías para que sobre todo Cartago se deshaga de todo ese crimen que la está asediando y que bueno, pues podemos evitar por fin, o podremos evitar, mejor dicho, por fin en no muchos turnos. Vale, una de arqueros, para acá, bordes de hipo aumentados, pues ahora iremos a echarle un vistazo. Vale, bordes de hipo aumentados, pero realmente da igual, porque fijaos, no ha subido nada. Cada uno de los puntos necesita por lo menos dos, porque aquí, estos son tres porque es colina y bosque, estos son, creo, dos porque es solo bosque, estos son dos porque es desierto, y estos son dos porque es mar, así que de momento no crecen. Nos dice que sí, pero no. Vale, más cositas, estos están ya llegando a su destino, que es este. De todas maneras, los demás vamos a enviarlos primero a desarrollar Kerkuan, ¿eh? Vienen a por un cazador que no creo que sobreviva, la verdad. Efectivamente, así que habrá que hacer un nuevo cazador. Estos supongo, no sé qué son estos rusos, ¿pueden ser? Estar un poco lejos de casa. Sobre todo sin que a nadie les haya reventado la cabeza, es lo curioso. Vale. Tú has terminado. Estamos un poco en déficit todavía, así que vamos a hacer algunos edificios, sobre todo estos económicos, y cuando acabes, probablemente nos lancemos ya a una nueva... a una nueva ciudad. A ver, por favor. Eso es. Y tú fortifica. Pero antes vamos a subir un poquito nuestro... nuestra capacidad económica, ni más ni menos. Vale. Hayan muerto. Por cierto, estos tenían que hacer antes un cazador. Eso es. A ver. Un cazador, pero no me quites esto. Bueno, sí, está bien. Esta gente, ¿qué tal está? Trabajando duramente. Bien. Eso está muy bien. Ahora desarrollaremos por un lado camellos y por el otro lado esto, la... esto que son parras y luego ya nos veremos a seguir desarrollando por aquí. Que esto está bien porque tiene un... un Lumber Camp, pero aquí ya tocará mina, mina y así hacia abajo. Aquí, por ejemplo, mina, de hecho tiene... aquí está trabajando y no tiene nada. Lo cual, pues, es un fallo importante, desde luego. Y de hecho, en Utica deberíamos hacer un barco pesquero. Porque ahora mismo parece que Roma ya no está tan... pesada y tan molestona. así que yo creo que hacer un barco pesquero no sería mala idea en absoluto. Vale, y pues ya ha terminado. vamos a darle producción. Dos, cuatro, ocho, doce. Y tú, pues mejora de este tipo y a cazar. Bien, vosotros, pues unos aquí. Que vais a hacer lógicamente un pasturio. Es verdad que hay campo desértico que ya habíamos dicho que si era posible haríamos, pero lógicamente aquí que tiene un recurso ya pues toca aprovecharlo. y vosotros os venís aquí. Y aquí pues me hacéis esto. Pasamos turno. Estos ya han terminado la carretera así que podrán hacer ya la mina y estos pues se van a venir aquí, los siguientes aquí y así sucesivamente. Qué bien que las galeras estén aguantando tan bien contra todos los Outriders estos de los enemigos. Problema será cuando lleguen nuestros queridos amigos los Zoluz, pero claro, eso tendremos que tratar de evitarlo. Por cierto, estoy mirando ahí con el refilón que el Egipto no lo ha hecho muy bien porque ha hecho una especie de canal de Suez ahora lo veréis. Con lo cual él y solo él es capaz de unir el Índico y el Mediterráneo. Aquí hemos dicho que me hagas uno de esos y después ¿qué tal vas de crimen? Ganando, ¿no? Pero no tienes nada que produzca, vale. Entonces me vas a hacer esto de momento y un par de estos y ya está. decía fijaos como aquí al poner una ciudad le permite a él pasar flotas por aquí. Es un modo muy muy interesante de obrar pero también se puede hacer con castillos no hace falta hacer una ciudad. A ver, esto lógicamente una mina y vosotros ya os venís aquí. Vale. aparte de eso yo creo que podemos pasar turno. Estamos todavía en menos 4 no es que sea demasiado bueno pero una vez que vayamos haciendo las minas y demás creo que podremos ir cogiendo un poquito más de fluidez económica. Las minas mejoran a los Stoney Tools estos de momento solamente en que dan más uno de oro el cual casi completamente va a ser dedicado a la investigación que no está nada mal pero también por supuesto tendremos un pequeño bonus a nuestra economía el cual podría ser suficiente para reemplazar esos pequeños malus que estamos teniendo. Estoy viendo que el ejército no está jodiendo la vida aquí en en Hippo pero bueno ya le daremos su merecida. A ver tú vente para acá y a ver si este lo podemos romper antes de que moleste más. Joder ya ves ya ves que si podemos vale pues que más cosas podemos hacer en principio nada más así que pasamos turno. a a a a a a a Vale, Cartago, te vas a poner ya con esto Como es ciudad par, toca hacer tres de estos Y luego un arquero ¿Y tú tienes producción? No, ¿tienes comida? No ¿Tienes pasta? Sí, pues venga Un poquito más Vale, guay Pues perlas negras, bien Esto ya lo tienen terminado, así que esta gente que se venga aquí Y tú fortifica Y tú, pues haz aquí Pescadillos, y tú Pues eliminas el Atalist Y fortificas Eso es Pues, 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 pues En principio Gerkwane debería ir cada vez un poquito mejor Y ahora mismo Nada más que hacer, salvo esperar A ese Esa gran cantidad De nuevos aldeanos que fabricamos En Cartago Que veo que seguimos en negativos Lo cual no es demasiado agradable Pero bueno, espero que vayamos pudiendo Compensarlo poco a poco Sobre todo porque una vez que hagamos la próxima ciudad Lógicamente eso va a ir a peor Por suerte Utica está casi casi a punto de terminar Todos los edificios No le queda demasiado Es verdad que una vez que vayamos obteniendo Nuevas y nuevas Tecnologías Pues tendremos más edificios desbloqueados Pero Yo creo que Poco a poco Vamos a ir mejorando bastante Nuestro Imperio El problema es que, claro Mejorarlo bastante nos sirve Si no es Acompañado de que Los demás no mejoren más Que nosotros Bueno, aquí vas a hacer Otra mina Y vosotros aquí Otra mina Eso es ¿Cuánto tardáis en hacer una mina? 7 turnos Y vosotros 5 turnos ¿Por qué? Pues supongo que porque aquí Ya estaría un poquito avanzado Por haberlo trabajado Vale Vamos a echar un vistazo Cuánto produce cada cosa Por ejemplo Fijaos que bien está funcionando Esta granja de De ovejas Muy bien Vamos a ver por aquí Que más cosas interesantes hay Esto que lo han roto Está bastante bien Esto también está muy bien No sé Hay varias cosas que están bien Pero En general Nuestros terrenos no son muy ricos Como estáis viendo Básicamente porque Estamos en el norte de África Y las zonas No son demasiado fértiles Salvo quizá Esta zona pequeña Pero eso no tiene mucha solución Bueno Esta zona también Esta zona de aquí Justo está bastante bien Vale Pasamos turno Tiene cosas muy malas Estar aquí Por supuesto Tiene cosas buenas También Tiene alguna cosa buena Principalmente Que estamos bastante protegidos De ataques Como habéis visto Quizá nuestro único punto De entrada Sencillo Es a través de Egipto Porque el resto Tiene que cruzar el Sahara Y eso No es positivo Desde luego Claro Que si bien el Zulu Ni cruzar el Sahara Ni leches O sea Con la décima parte De sus tropas Seguramente le debe Para arrasarnos Completamente Es que tiene 16 ciudades El capullo Nosotros vamos a hacer La sexta Ahora en breve Bueno pues la estandarización Que no es otra cosa Que fijar un sistema En el cual Se rijan todos nuestros ciudadanos Particularmente Por lo menos A un inicio Respecto de los pesos Que bueno pues Como veis Es un interesante Aditamento Para cualquiera De nuestras ciudades Tiene que ser Un poquito grande Pero no está nada mal El problema Que necesitamos cobre Como veis hay Cobre, bronce O hierro O acero Para hacer las pesas Digamos Más reglamentadas Y luego tenemos esto Que tampoco está nada mal Mejora un poquito todo Centro nacional de medidas Y que si podemos Pues haremos en Cartago Que ahora mismo Es nuestra mejor ciudad Vale, tenemos aquí El settler Ya casi casi a punto Y como veis Nuestra próxima tecnología Ya es Masonry Mampostería Y los policías Que ello implica Vaya Que buena la animación Que disminuye El camello Hasta hacerse minúsculo Se nota que Es una de estas Que se han currado bastante Pero bueno Se ve que Va a estar complicado Mantener esto fácilmente Si lo hubiéramos puesto Donde debiésemos Que es aquí Pues estaría mucho más fácil Porque Tendremos aquí Conexión directa Esta gente no se atrevería tanto Pero bueno Hasta que esto no crezca bastante Porque aquí no vamos a hacer otra ciudad No tiene ningún sentido Tendremos uno, dos Uno Tendremos que hacerla aquí Pero aquí es desierto puro Y no se puede Así que nada Vosotros ¿Dónde vais? Pues al siguiente punto Que sería este Y vosotros Pues al siguiente Que sería este Y aquí pues Una mina Aunque Ahora que lo pienso Aquí se puede Campo Aquí no Pero aquí si se puede Y habíamos dicho Que si podíamos Haríamos campo Sobre todo Porque Yo creo que merece la pena Y además no tira bosque Así que sí Vamos a hacer campo Del desierto A ver Tú estás aquí Te puedo reventar Te puedo reventar Y como me da tiempo A volver Pues perfecto Vale Pues Dos turnos Para el colono Así que Pasamos turno Que el cuane ha terminado Dame más De esto Ahí va Ahí está Y tú pues Te fortificas Como siempre ¿Qué hacen nuestros perros? Uh Pues muy bien perros La verdad Muy buena Muy buena jugada Y por nuestros lados Ya está esto A puntito A puntito De sacar El nuevo colono Que nos va a venir Muy bien Aunque seguimos Prendiendo dinero Y eso es un poco Preocupante Pero bueno No tanto Como uno pudiera Pensarse Bien Bien Vale, tú te vas con el arquero Y os vais aquí Vale, pues pasamos turno Vale, pues pasamos turno Tú espérate a tu compañero Y vosotros ya os vais a ir viniendo Por aquí De esta manera no solamente van a hacer la carretera Para que estos puedan ir más rápido Sino que además Lógicamente esto hay que trabajarlo Ahora mandaremos a los siguientes aquí Y listo A Drumentum va a crecer Eso está bien Pero todavía le queda muchísimo Por crecer Para ponerse al nivel ya de Utica No solamente de Cartago Que por cierto Cartago ahora no está creciendo Imagino que porque está usando comida Para fabricar los trabajadores Lo cual, bueno, pues no está mal Desde luego Vale Vale, ahora Vosotros dos Os venís Aquí Al principio no hay nada más que hacer Así que Pasamos turno Alguien ha hecho la cultura Denen Estamos acercándonos ya A los Unos Pero bueno Todavía nos queda bastante Y luego ya Lo siguiente Se va alejando cada vez más Lógicamente Hasta que los saltos Ya empiezan a ser bastante grandes Sobre todo entre Roma y Egipto Hay un buen salto También entre Roma y el siguiente Pero sobre todo entre Roma y Egipto Y por supuesto Entre Alemanes y Zulus Ya es que es Asqueroso Es que ya lo he dicho muchas veces Pero es que los Zulus Están chetaos Están chetaos Vale, cartago ha terminado Teníamos que hacer un cazador Y Qué edificios tenemos aquí Algunos de investigación Y este Oh, sí Tenemos el Boat Yard Que sería como una especie de astillero pequeño Que No está nada mal Porque nos da un especialista Gratis Por cada barco de pesca Y dado que tenemos tres En principio Uno, dos y tres Pues son tres especialistas gratis Que vale Mayoritariamente van a ser ciudadanos ahora Porque No tenemos otro tipo desbloqueable Solamente tenemos un mercader Que ya está usado Y un sacerdote Que ya está usado Pero Es un edificio muy interesante Y luego vamos a hacer Los de investigación Y ahí tienes para un rato Y tú Pues Vas a hacer primero De Bueno, lo de siempre Tienes aquí un par de investigación Y después De crimen Imagino que no tienes nada No Pues te vas a hacer De Cultura Este mismo Tú Defensas ¿Puedes hacer algo? Bueno Pues producción Vale Y tú Pues infraestructuras Vale Pues Vamos a dejar que todo el mundo Haga su trabajo Ah Que tenemos aquí otro Vale Vale Un arquero ¿Vosotros ya habéis terminado? Sí Pues ¿Cuál sería el siguiente punto? Sería este de aquí Vosotros Aquí Una mina Y pasamos turno Lo bueno es que Esta ronda de trabajadores Va a hacer la Carrera del norte La carrera La carretera del norte ¿No? Ahí bordeando la costa Lo cual nos va a venir muy bien Para los desplazamientos Hacia Útica O hacia la nueva ciudad Vamos Venga Vale, tú a cazar Ya nos han jodido esto Ya decía yo que el invento era demasiado bueno Y estos de aquí han terminado ya Así que les mandaremos ahora a esa llanura de sal A ver que pueden construir ahí Supongo que nada muy interesante Vale, pues vamos para acá Y aquí podéis construir algo, sí Un garter de sal Vale Una pequeña probabilidad de descubrir sal Como esta Pero bueno, algo nos da Eso está bien A ver, tú aquí que tienes un flamenco Aquí puedes hacer Lo mismo Aquí lo mismo Aquí lo mismo Y aquí igual Pues aquí igual No, puedes hacer lo de las mascotas Que es bastante interesante Así que bien Pasamos turno No, 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 no Vamos a enseñar No, no, no No, no, no No, no Esto está bastante bien Nunca acaba Y sobre todo Un 2 de estabilidad está muy, muy bien Vale, más cositas que tenemos que hacer De momento, quizá aquí Poner otro De estos Y aquí podríamos poner uno, la verdad No sé cuántos turnos dure No, no podemos hacerlos Pues aquí Y se lo enviamos No, aquí tampoco podemos hacerlo Pues entonces aquí Dos turnos tardan Y pasamos turno Este la verdad va a estar bastante desprotegido Y en cuanto a alguien se le ponga en la mente Tocarnos los huevos, pues lo va a tener muy fácil Pero, bueno, esperemos que dure Algún tiempo por lo menos Vale La drumentona sigue mejorando Tenemos una cierta salud y bastante felicidad Cuanto al crimen, estamos por debajo Eso está bien Debería ir disminuyendo, no aumentando No sé muy bien por qué aumenta Tenemos aquí un shipwright ¿Qué de falta? ¿Qué falta? Uno de estos Y un taneric Perfecto Pues con esto en principio Lo tendríamos Tú Aquí ¿Qué puedes hacer? Pues evidentemente un campo del desierto Y estos ya están a puntito, puntito de llegar ¿Y esto qué es? Ingleses ¡Hostias! Pues esto nos jode la vida Esto nos jode la vida porque desde luego no podemos permitir que haya ingleses aquí Sobre todo porque aquí tenemos que hacer una ciudad nuestra Así que vamos a tener nuestro primer conflicto de grandes dimensiones Bueno, grandes dimensiones, entre comillas Que consistirá en exterminar esta ciudad inglesa Por suerte están muy lejos de sus zonas principales Y no debería costarnos demasiado Pero nos va a frenar bastante nuestro desarrollo Ya que tendremos que hacer un ejército capaz de batirlos ¿No? De hecho nuestra próxima investigación va a ir encaminada a eso Vamos a hacer jinetes de elefante Y eso también económicamente va a ser un lastre tremendo Tremendo Pues se hunde otra de nuestras galeras Y lo que es peor Nos jode el invento Porque ya no podemos cerrar el estrecho Así que esta directamente la vamos a eliminar Vale, pues esta la vamos a enviar también para acá ¿Vosotros ya habéis terminado? Sí Aquí podéis hacer algo No Aquí no hace falta, aquí nada Pues aquí sería la siguiente Vale, pues para acá ¿Vosotros habéis terminado? Sí Aquí esto tiene un Lumber Camp Aquí nada Lo siguiente sería aquí ¿Y aquí qué podéis hacer? Pues un campo de desierto Y bueno, pues con esto terminamos el capítulo Espero que os haya gustado Y nos vemos en el próximo Chao, chao